Jesús, necesitamos ser como tú, haz nuestro carácter más como el tuyo, ayúdanos, levanta sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas, mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas, mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, necesito que hagas, mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias Jesús.